Mira, 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 que aquí voy yo, que aquí voy yo No me estoy riendo, pero si me duele Uno, dos, uno, mira lo que te hago, mira lo que te hago Yo te voy a enseñar como se hace esto, mira Madre mía, he llegado Pero yo te voy a ir, ahí voy yo Uno, pero que el piso estaba resbalanza Pero que tú no me ayudas, tú no me asustas, tú no me duro Yo sé lo que hay que hacer, hay que leer los libros, hay que leer todo Mira, yo te voy a enseñar a cómo pararse de manos Que conocen una cosa de estas VAMOS NADA Que si se puede, que yo le voy Mira, que lo voy a intentar otra vez, eh Que lo voy a intentar otra vez, yo no me rindo, yo no Ya voy, espérate, ya voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy Aquí vamos ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Estamos haciendo un vlog aquí en España, tío Madre mía, que queso es muy bonito La carpintera, la maldita primavera Bueno ya, ya terminé de cantar, me cansé Ya me pesa mi cuerpo, vámonos de aquí VAMOS NADA VAMOS NADA VAMOS NADA Vamos, vámonos, vámonos, que se sienta Que yo puedo, que yo soy fuerte, tú tranquilo Prende esa cosa ya Prendela ya Ustedes me reten a mí siempre a hacer esas cosas Vámonos Mira, 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 ahí voy, ahí voy Papá, grabate eso, por favor Graba eso, papi, no, 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 no me caiga Dale, dale, uno No Yo soy profesional en eso, mira, mira, mira Mira que yo paso porque paso, que yo sé lo que te digo No, no Te reto a que pases esto corriendo Ya, ya voy, ahí voy, uno, dos, tres, vámonos No, 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 no Yo puedo, yo puedo Yo, yo puedo Yo puedo, yo puedo No, no puedo, no puedo No, no puedo, no puedo, no puedo No 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 puedo Eh, tú Siente la música, hermano Siente la música, hermano Siente la música No No Siente la música, hermano No 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 No